No sé, no sé mi amor, que igual que yo, si estás muy triste Y hay mucha razón para que el corazón así deba sentirse Mi bien, si cambiarás mi suerte, si alguna vez vuelvo a verte Si cuento contigo, si aún me quieres Desde ahora estoy dispuesto a luchar para no perderte Lástima de amor, que no se pudo realizar Que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, yo no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre ser amigos, de verdad, que lástima Mi bien, si cambiarás mi suerte, si alguna vez vuelvo a verte Si cuento contigo, si aún me quieres Desde ahora estoy dispuesto a luchar para no perderte Lástima de amor, que no se pudo realizar Que sigue vivo en mí, que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, lástima de amor, que no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre ser amigos, porque tu recuerdo siempre ser amigos, de verdad, que lástima Lástima de amor, que no se pudo realizar, que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, que no se pudo realizar, que no se pudo realizar, que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, yo no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre ser amigos, de verdad, que lástima Para ti mi amor